26ª Muestra de Embutido Artesano y de Calidad de Requena Del 8 al 10 de febrero en el Recinto Ferial ven a disfrutar del mejor embutido elaborado de forma tradicional por nuestros maestros carniceros. Nosotros estaremos allí para contártelo en primera persona. Visitaremos los stands, hablaremos con los expositores y entrevistaremos a todos los protagonistas en nuestro plató ubicado en el mismo Recinto Ferial. Ven a visitarnos y conoce el trabajo de tu televisión local más de cerca. 26ª Muestra de Embutido Artesano y de Calidad de Requena Síguela en directo por Telfi, la televisión donde tú eres el protagonista.